¡Au! Me acaba de dar un cachete en el trasero, señor. ¿Usted qué opina? Opino que te falta balada. ¿Balada? Eres atrevido, excitante y sexy como una buena canción pop. Pero a veces echo de menos la dulzura y el romanticismo de una balada. ¿Te falta variedad? Me falta variedad. ¿Eso es grave? ¿Llamo a mi psiquiatra? No hará falta. Tengo la solución. ¿Música? Cuatro canciones sin interrupción en Cadena Dial. Así aprenderás de la mayor variedad de música en español. Yo te daré vari... Eso ha sido un cachete, señorita. ¿Usted qué opina? No te quedes a medias. Cadena Dial. Las mejores baladas y el pop más actual en español.